¿Qué? ¿Ese es este olor? ¿Nutella? ¿Quién desperdiciaría Nutella? Mi cabeza. ¿Dónde estoy? Se supone que estoy en... ¿Paris? ¿Qué? ¿Dónde diablos está Boris? Definitivamente París. No, genial. El peor día de... ¿Dónde está la gente? ¡Es hora de comer! Bien, ¿qué quiero para comer? Veamos. Un bocadillo, tocino extra y ordenar. ¿Qué? ¿Hola? ¡Hola! ¿Podría ayudarme? Creo que estoy perdido, amigo. ¿Dónde estás? ¿Qué? Bueno, estoy al lado de un árbol. Como que no veo ningún árbol aquí, solo agua. ¡Qué raro! ¡Oh, aquí estás! ¡Ups! Lo siento, no muero equivocado. ¿Qué? ¡Genial! Tengo que sobrevivir aquí de alguna manera. ¿Pero dónde está la comida? Me muero de hambre. Estoy muy cansado. Espera un segundo. ¿Una palma de plátano? ¡No me lo puedo creer! ¡Es mi día de suerte! ¡Hay plátano! ¡Plátano! ¡Te voy a atrapar! ¿Vamos? Debe haber una manera de alcanzarlo. Necesito sacar el tarzán que llevo dentro para sobrevivir. ¡Mis boxers de la suerte! Seguro que necesitan un lavado. ¡Plátano! ¡Toma ese plátano! ¡Estúpido niño rico! ¡Lata! ¿Qué puedo hacer con esto? Conozco un truco o dos. Ahora necesito unos alicates. Córtalo así y haz el anzuelo a una cuerda. ¡Tienes un buen equipo de pesca! ¡A pescar! ¡Eso puede llevar un rato! ¡Esta es la forma correcta de escalar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Bizcocho! ¡Aveja! ¡Corre por tu vida! ¡Estuvo cerca! ¡Plátano! ¡No! ¡Me rindo! ¡Plátano! ¡Por fin puedo comerte! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Asqueroso! ¡Mis boxers de la suerte! Solo estaba... ¡No toques eso! ¡Son míos! ¡Espera! ¡Sé que iba eso! ¡Rarito! Tengo que encontrar un lugar para colgar y sacar estos. Muy bien, parece el lugar correcto. ¡Por fin! Bueno, hola mi almuerzo. Esto es un pesquín. ¡Duele mucho! Necesito una herramienta para sacarlo. ¡Eso es lo que necesito! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! Atrapa la astilla con la copa. Tira del émbolo. ¡Y ya ha salido! ¡Funciona bien! ¿Qué más puede hacer? ¡Hablando de conseguir unos labios sexys! ¡Oh! 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 ¿Funciona, chicos? ¿Qué les parece? ¡Me siento tan sexy! Tal vez un beso. ¿Ah? ¡Eso es! ¡Oh! ¡Hora de las historias de Instagram! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! frío hace. Tengo que sacar esto. ¡Me encanta la naturaleta! ¡Qué asco! No me gusta el agua fría. Hay que calentarla un poco. ¡Genial! ¡Hora del selfie! ¡Qué cool! ¡Publicado! ¡Bien! ¡Es la ducha en punto! ¡Hora de lavarse! ¡Vamos! Mantén la toalla seca en un lugar alto. Ahora trae el agua para la ducha. Llena la bolsa con agua. ¡Hecho! A continuación cuelga la bolsa. ¡La ducha está lista! ¡Genial! Incluso mejor que el auténtico. ¡Oh, sí! ¡Qué refrescante! ¡Puedo comprarme flores! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Bien? ¡Cuidado! ¡Hay un león! ¡No puedo ver! ¡Tengo todas las ajedillas en la barriga, ¿verdad? ¡Es tan agradable! Eres demasiado blando. ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡Voy! ¡Hazlo rápido! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Ponte al día! ¡Ok! ¡Wow! ¡Hey! ¡Niño rico! ¡Hola! Necesitas algo de cardio, chico. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya está loca! ¡Eso es! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Tengo hambre! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Necesitas dinero? ¡Ah! ¿Por qué lo necesitaría? ¡Uh! ¡Hace bastante calor aquí! ¡Prepararé mi plazo especial! ¡Vamos a tener un festín! ¡Esa es nuestra fe! ¡Acompa! ¡Bien! ¡Empezaré por el más crujiente! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡No! ¡Vaya bebé! ¡Vamos a cocinar esto! ¡Estos son nuestros utensilios de cocina! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ahora extiéndelos! ¡El papel aluminio atrapa el calor dentro de la lata para cocinar alimentos! ¡Sí! ¡Necesitamos esto para hacer fuego! ¡Ey! ¡Eso es mío! ¡Solo unas pocas notas! ¡Ahora haz el fuego con una técnica tan antigua como el tiempo! ¿Lo ves? ¡Mi dinero! ¡Lo sé! ¡Cocinemos algo para cenar! ¡Oh! ¡Esto es seguro! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Ven! ¡Inténtalo! ¡Qué rico! ¡Estoy en el paraíso de la comida! ¿Has comido algo? ¡Agua fresca! ¡Buen tiempo! ¡No bebas el agua a menos que utilices este artilugio! ¡Un filtro de agua para botella de agua! ¡Llena la botella con agua! ¡Bien! ¡Suficiente! ¡Ahora encaja el filtro en la parte superior como poniendo el tapón! ¡Asegúralo bien! ¡Ahora puedes beber! ¡Déjame intentarlo! ¡Bonito! ¡Está sangrando! ¡Tu mano! ¿Dónde? ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Cálmate! Tengo mi suministro de primeros auxilios aquí. ¡Usa esto! ¿Qué es eso? ¿Un caramelo? ¡No! Caramelos no. Sino esto. ¡Deja que te ayude! ¡Aplícalo en la herida! ¡Déjame confusarte como un bebé! ¡Huele tanto! ¡Ya está! ¡Ya estás bien! ¿Qué bebé? ¿Aquí? ¿Por los mocos? ¡Ok! Bueno. ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Oyes eso? ¡Un helicóptero! ¡Nos salvaremos! ¡Sí! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde fui? ¡Como quieras! ¡Tengo que irme ya! ¡Auch! ¿Una silla? ¡Auch! ¡Espero no haber olvidado la aguja! ¿Dónde está? ¡Bien! Pues veamos si me sale el truco. Colocamos la aguja y tiramos. ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Oh! ¿Pero qué? Pues al menos sé que funciona. ¡Aquí vamos! ¡Apúrate, Richard! ¡Tenemos que encontrar unos! ¡Ah! 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 ¡Algo me mordió la pierna! ¡Espere, señorita! ¡Tengo el dispositivo perfecto! ¡Quieta! ¿Quiere hacer un video para su pan? Lo colocamos. Y... ¡Tiramos! ¡Sí! ¡Ahí lo tiene! Señorita, este dispositivo vale cada centavo. ¡Sí! ¡Le dije a mi papá que quería un aliento! ¡Qué aliento! ¡Sus dientes! Señorita, creo que necesita esto urgentemente. ¿Qué es eso? ¡Es un cepillo de dientes! ¿Un perfume para la boca? Le coloca el dentrífico. Lo enciende y la vibración ayuda a limpiar. ¡Oh! Bueno, pruébenlo. ¡Ah! 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 ¡Pruebas el cepillo! ¡Ah! 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 Tengo algo atascado. ¡Hora de cepillarme los dientes! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Ah! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ya sé! Improvisaré algo. Solo necesito pegamento y una aguja. Pegamos el cepillo y llenamos la aguja con dentífrico. ¡Aquí vamos! ¡La llenamos bien! ¡Y ya casi está! ¡Sí! ¡Funciona! ¡A cepillar! ¡Ahora sí! ¡Dientes limpios! ¡Aquí tiene! ¡Otra vallas de lavar! ¡Gracias, Richard! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Algo me cayó mal! ¡Richard necesita un baño! ¡Tranquila, señorita! ¡Trajo un dispositivo de inodoro! ¡Mamido! ¡Dámelo! ¡No aguanto más! ¡Si mal no recuerdo, este se coloca así! ¡Richard, la bolsa! ¡Aquí tiene, señorita! ¡Gracias, Richard! ¡Listo para estar! ¡A no perder la elegancia! ¡Señorita! ¡Necesita papel! ¡Richard! ¿Qué haces aquí? ¡Vente! ¡Lo siento, señorita! Bueno, supongo que tardará un largo rato, así que exploraré. ¡Oh no! ¡Tengo que ir al baño! ¡No hay nadie cerca de aquí! ¡Iré aquí! ¡Qué incómodo! ¡Piensa, piensa, piensa! Creo que es hora de probar otro truco. ¡Necesitaré esta cubeta con una bolsa y este flotador que salieron de la nada! ¡Acomodamos bien la bolsa! ¡El papel! ¡Y no podemos olvidar el asiento! ¡No lo prueben en casa si ya tienen un baño! ¡Perfecto! ¡Lo colocamos en todo el borde! ¡Listo! ¡Bien, ahora sí! ¡Nadie está mirando! ¡Estoy en medio de la nada! ¡Un momento! ¿Y ese ruido? ¡Oh no! ¡Moriré! ¡Seguro es! ¡No me pates, por favor! ¡No estoy diciendo loco un tropezón! ¿Qué? ¡Estoy a salvo! ¡Richard! ¿Sí, jovencito? ¡Tengo un sueño! ¡Quiero dormir! ¡Ningún problema! Traje una tienda de campaña. Según las instrucciones, solo hay que abrirla y desplegarla. ¿Seguro que funciona? ¡Pues solo hay una forma de saberlo! ¡Tírela, tírela! ¡Bien, aquí vamos! ¡Desea más suerte! ¡Oh, guau! ¡Buen trabajo, Richard! ¡Gracias! ¡De nada, señorita! ¡Dormiré una siestita! ¡Oh, qué cómoda! ¡Pues también descansaré! ¡Ah, señorita! ¿Y dónde dormiré yo? ¡Ah! ¡Buenas noches, Richard! ¡Aquí solo cambió una persona! ¡Perdón! ¡Bichos molestos! ¡Y el sol me da justo en la cara! ¡Y estos bichos! ¡Veamos si encuentro algo en mi bolso! ¡Sí! ¡Este papel plastificado me servirá! ¡Busquemos unos árboles! ¡La, la, 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 la vida! ¡Damos la vuelta al árbol! ¡Hacemos un triángulo! ¡La, la, 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 la! ¡Y pasamos por aquí! ¡Bien ajustado! ¡Ya casi! ¡No fue tan complicado! ¡Bien! ¡Usamos la mochila como almohada! ¡Y podré descansar sin que el sol ni los bichos me molesten! ¡Qué acogedor! ¡La, la, 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 la! ¡Llenaré mi botella! ¡Ah! ¡Esta agua no es potable! ¡Ah! ¡Y si... ¡Sí! ¿Cómo era el truco? Cortas la botella por la mitad, recoges un poco del agua... ¡Qué sucia! Luego tomas un pedazo de tera limpia... Colocas una parte en la botella... ...y el resto queda sobresaliendo... ...para poder filtrar el agua gota por gota. Daré un paseo mientras tanto. No creo que alguien se la vaya a beber. ¡Tengo tanta sed! ¡Beberé un poco! ¡No! ¡Richard! ¡Sí, dígame! ¡Mira, está vacía! ¡No hay más agua! Tengo una solución. ¡No se preocupe! ¡Apresúrate! ¡Tan rápido como Flash! ¡Atravesaré esta tormenta de nieve! ¡Estoy tan sedienta! ¡Atravesaré el océano! ¡Dañó el sol! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Un filtro para el agua? Pues así no tendré que esperar a Richard. ¿Será potable? ¡Sí! ¡Se puede tomar! ¡Finalmente! Ahora, la jarra está allí. Estará muy orgullosa de mí. ¡Señorita, le traje el agua que pide. ¡No, gracias! ¡Ya tomé bastante! ¿Cómo? ¡Espere, señorita! ¿No funcionó? ¿Dónde sería que cayera agua del cielo? ¡Señorita, espere! ¿Qué hago con la jarra? ¡Celera, Richard! ¡Es peso muerto! ¡Peso muerto! ¿Pero qué? ¿Y esto? ¡Agua potable caída del cielo! ¿A qué huele? ¿Huelo feo, Richard? Sí, un poco. Tome, un dispositivo de ducha. ¡Guau! Espero que sirva. Llénalo con agua limpia, Richard. Tome, con esta botella alcanzará. ¿Dónde sacaste la botella? Del bolso. Ahora la tapamos. La colocamos en el árbol. Y ya se puede duchar. ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¡Es cantidad! ¡Qué calor! ¡Ay, debería ducharme! Pues miren, alguien está duchándose. Oigan, ¿puedo prestarme su ducha? ¡No, consíguete una! ¡Richard! ¡Qué mucha más maleducada! ¿Una botella vacía? ¡Se me ocurre otro truco! ¿Cómo era? Inflamos la botella. Le colocamos este tubo plástico que traje por casualidad. Llenamos la botella con agua. ¡Y listo! Una ducha reciclable. ¡Y gratis! ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¡Esto es vida! Ahora que estoy limpia, es hora de comer. ¿Qué? ¿Un huevo? Pues hay que sacarle provecho a la naturaleza. ¡Guau! ¡Una docena de huevos! ¡Desayuno completo! ¡Qué rico! ¿Cómo puedo prepararlos? ¡Oh, necesito una rama para el siguiente truco. Bien, hora de comer huevos. ¿Dónde está el papel de aluminio? ¡Mmm, aquí! Envolvemos el palo con el aluminio. ¡Perfecto! Quedo igual a una espátula. Y usaré este fuego que ya había encendido para hacer una parrilla improvisada. ¡Se ve delicioso! ¡Están listos! ¡Mmm, delicioso! ¡Oh, muero de hambre! ¡Me duele la panza! ¡Un segundo! ¡Oh! ¿Puedes... ¿Puedes doler eso? ¿De dónde viene? ¡Richard! ¡Creo que huele a comida yadra! ¡Pero señorita! ¡Espere! ¡Hola! Tengo hambre. Te doy todo mi dinero por esos huevos, ¿sí? ¡Oh! ¿Todo ese dinero? ¡Pues tómalos! ¡Oh! ¡Finalmente son rica! ¡Lindo día! ¡Oh no! ¡Se nubló! ¡Necesito encontrar un refugio! ¡Genial! ¡Estoy toda mojada! ¡Necesito otra playera! ¡Esta está empapada! ¡Oh! ¡Se me ocurre algo! ¡Necesitaré mis agujetas y este palo en B! ¡Lo atamos al árbol! ¡Y armé un tendedero improvisado! ¡Listo! ¡Oh no! ¡Mi ropa está toda mojada! ¡Toma, Richard! ¡Puérgala! ¡Señorita! ¿Qué? ¿Qué tal si usamos esto? ¡Ah! Bueno... ¡Hay que inflarlo! ¡Eso fue intenso! ¡Aquí tiene, señorita! ¡Gracias! Pues, Richard, creo que descansaré mientras simple es el resto. ¿Se refiere a estos? ¡Guau! ¡Qué rápido! La colgaré en este árbol. ¡Richard! ¿Sí, señorita? ¡No puedo colgar mi ropa! ¡Estúpido árbol! ¡A salgo! ¡Ok, señorita! ¡Parezco un espantapájaro! ¡Buen trabajo, Richard! ¡Está seca! ¡Oh! ¡Mire esos pájaros! ¡Me gustaría volar! ¡Cuidado, señorita! ¡Arruinará sus tenis! ¡No puede caminar por el agua sin esto! ¿Un globo? ¿Para qué sirve? Pues, jovencita, mire y aprenda. ¡Aplástenlo! ¡Perfecto! ¡Ahora sus tenis están protegidos! ¡Guau, Richard! ¡Asombroso! Esto de acampar al aire libre no es tan difícil. ¡Oh, no! ¿Para qué hablé? ¡Están mojados! ¡Y eran mis preferidos! Un momento. ¿Y si pruebo el truco de la olla? Solo hay una forma de saber si funciona. Necesito unas piedras. Las coloco en esta olla que alguien dejó por aquí. Y cuando estén calientes, las saco con estas pinzas que tenía en mi mochila. Luego pongo la piedra aquí para que el vapor las seque. Ahora que están secas, puedo seguir mi camino. Quedaron completamente secas. ¡No lo puedo creer! ¡Hace mucho calor! ¡Estoy cansada, toda transpirada, me duele la cabeza y encima mis calcetines están mojados! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué calor! ¿Pero qué? ¿Bichos? ¡Oh, no, 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 no! ¡Y mis calcetines! ¡Fuera, bichos! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! Probaré el truco de las botellas de plástico. Veamos, las aplazo bien y para ponérmelas, paso los pies bajo las etiquetas. ¡Ja! Tengo unas chanclas reciclables. Esos bichos ya no me molestarán. ¡Oh, no aguanto más estos tacones! ¿Cómo hacen las cartas para caminar con ellos? ¡Oh, estoy harta! ¡Estúpidos zapatos! ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¿De dónde salen estos bichos? ¡Oh, no! ¡Bichos! ¡No puedo respirar! ¿Estos bichos ya no me molestarán? ¡Qué lugar más tranquilo! ¡Oh, miren, mariposas! ¡Quiero atrapar una! ¡No puedo! ¡Son muy rápidas! ¡Veamos qué tengo! ¡Ajá! Estas panties me servirán. ¡No se podrán escapar! Pues este palo me ayudará. Con las panties, el palo y unas tijeras, armaré una red. Las corto. Y luego hago un círculo con el palo. Después paso las medias así por el círculo. ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Quedó asombroso! ¡Sí! ¡Funcionará! ¡Hora de atrapar unas mariposas! ¡Ah! ¡Richard! ¡Yo también quiero atrapar mariposas! Ningún problema, señorita. Afortunadamente traje una red. Pruébela. ¡Se alarga! ¡Oh, guau! ¡Es como la que usan los profesionales! ¡Quiero atrapar una mariposa bien grande! ¡Richard! ¡Es hora de volar! ¡Te atraparé! ¡Cuántas mariposas! ¡Señorita! ¿Era innecesaria las alas? ¡Buena, Richard! ¡Bien divertido! ¡Oh, Richard! ¡Me cansé de jugar a la vida salvaje! ¡Quiero ir a casa! ¡Mire, señorita! ¡Un helicotero de rescate! ¡Sí! ¡Podemos volver a casa! ¡No lo puedo creer! ¡Debería dejar un rastro! ¡Estoy caminando en círculos! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Al fin, civilización! ¡Ok, niños! ¡Exploremos el área! ¡Papá, por favor! ¡Ve más despacio! ¡Traigo tacones altos! ¡Papá! ¿De qué estás hablando? ¡Acabamos de llegar! ¡Qué lugar tan genial! ¿Dónde está el Wi-Fi? Lo buscaré en internet ¡Sí! ¡Oh! ¡Un tonto Wi-Fi! ¡Te voy a alcanzar, Wi-Fi tonto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy bien! ¡Subámoslo! ¡Vaya! ¡Te voy a hacer una bromita! ¡Solo espera! ¿Qué es eso? ¡Ay, niños! ¡Oh, guau! Oye, ¿puedes verme hacer como ella? Estoy ocupado. ¡Esto va a funcionar! ¡Toma, tu favorito! ¡Dame eso! ¡Foto primero! ¡Ay, pero... ¡Oh, qué rayos! Bien, ahora... ¡Ok! ¿Qué es ese olor? ¡Salgamos de aquí! ¡Ah, baño en la naturaleza! ¡Tan fresco! ¡Tanto pájaro! ¡Gracias! ¡Lili, li, 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 li! ¡Oye! ¡Me mentiste! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡Estoy aquí! ¡Tengo un punto perfecto para comer! ¡Vengan! ¡Papá! ¡Ya no podemos caminar más! ¡Tenimos hambre! ¡Ah, está bien! ¡Hijo! ¡Dime! ¡Saca las salchichas! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Le daremos un mordisco! ¡Ups! Traje mi mochila en lugar de la comida... ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡No se preocupen! ¡Pescaremos algo! ¡Mira y aprende! ¡Te enseñaré quién manda aquí! ¡Es grande! ¡Muy grande! ¡Y coja aquí! ¡Sí! ¡Saquémoslo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Papá! ¿Qué clase de especies es ese? ¡Ay! ¡Pero qué hermoso pescadito! ¡Qué rayos! ¿Saben quién es mi papá? ¡Neptuno! ¡Así que devuélvanme al agua ahora! ¡Ahora! ¿Dónde hay? ¡Pi! ¡Quiero ir al baño! ¡No! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Toma esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Gracias! ¡Es por ahí! ¡Muy bien! ¡Papá! ¿Es en serio? ¡Bien! ¡Esto es una aventura! ¡Sí! ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Te enseñaré a no asustar a mi hija! ¡Oh, sí! ¿En serio? ¡Lily! ¡Ahí está tu monstruo! ¡Ahora voy a lavarme la cara! ¡Es tan lindo! ¡Ay, qué cosita! ¡Por lo menos hay algo de té! ¡Ajá! ¡Déjalo que arda! ¡No es nada fácil! ¡Tienes razón! ¡Térete esto, tonto fuego! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡No respires! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ¿en serio? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Niños! ¿Qué están haciendo? Escuchen, estamos en el siglo XXI. ¡Hay algo! ¡En mi bota! ¡Oh! ¿Aún sigue ahí? ¡Oigan, niños! ¡Buen provecho! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Regla de los cinco segundos! ¡Papá, eso está delicioso! ¿Dónde conseguiste comida? ¡Magia! ¡Tan rico! ¡Comida para perro! ¡Papá! ¿Por qué es tan complicado? ¡Bah! Las instrucciones son para perdedores, hijo. ¿Qué? ¿Refugio? ¡Papá! ¡Estoy ocupado, Lili! ¡Mira! ¡Terminé! ¡Voilá! ¡Imposible! ¿Pero cómo? ¡Fácil! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Dónde está el campamento? ¡Vaya, no lo sé! ¡Encontremos la civilización! ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡No necesitamos esto! ¡Yo sé el camino! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Realmente estamos perdidos! ¡Oh, Lili! ¡Memes! ¡Qué gracioso! ¡Espera! ¿Wi-Fi? ¡Papá! ¡Mira! ¡Ahí hay Wi-Fi! ¿Qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Civilización! ¡Guau! ¡Esto es un sueño! ¡Oh, Mika! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Comencemos! ¡Guau! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Así es La mejor hija de todas, ¿sí? Así es ¿Qué está pasando? ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¡Maya! ¿Cómo te atreves? ¡Mario, relájate! Suena como un plan Empaca tus cosas Te irás de vacaciones ¡Estoy lista para el mejor momento de mi vida! ¡Dulce París! ¡Ya voy! ¡Mucho, merci! ¡Mierda! ¡No puedo esperar! Espérame en París ¡Ah! ¡Esto no huele a croissanes! ¡Ah! ¡Esto ni siquiera es un aeropuerto! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Oh! Bueno, veamos qué hay ¡Campamento Scout de verano! ¿Dónde diablos estoy? ¡Oh! Exploradores La supervivencia es nuestra prioridad ¡Oh! ¡Hola! Tú debes ser nueva ¡Ve allí! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡En el campamento! ¡Primer día! Las tareas son Construir una carpa Hacer una fogata Encontrar comida Cortar madera ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh! Disculpe ¿Dónde está el baño? ¿Baño? El baño está en todas partes ¿Qué es lo que usted... ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¿En serio? ¡Oh! ¡Mire! ¡Un oso! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ew! ¡De ninguna manera voy a orinar en el suelo! Si no tienes un baño, te lo hago Bien, vamos a ver Ya sé Haré un agujero tal como lo vi en línea ¡Sí! Ahora tomemos esto Pon un paquete dentro Así Extiéndelo Agrega la tapa del inodoro ¡Y hecho! ¡Sí! ¡Qué rico! Amo el chocolate Así que, exploradores Su próximo desafío Es encontrar comida en el bosque ¡Sí! ¡Sí! Fue fácil El resto nunca encontrará nada ¿Son comestibles? ¡Oh, sí! La ordenaré ¿En serio? ¿Tan lejos? Muy lejos para la entrega Supongo que tendré que encontrar comida yo misma ¿Encontrar comida en el bosque? ¿Qué tipo de servicio es este? ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Oh! Espera un minuto Probablemente haya algo de comida allí ¡Oh! ¡Oh! Esta podría ser una buena comida ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uch! ¡Mi cabeza! Pero valió la pena ¡Oh! Ahora vamos a cocinar estas cosas Primero tomaré el papel de aluminio y romperé el huevo en el... Así Enrollo Y ahora mi secreto ¡Oh! Espera Aquí no hay enchufes Debe ser una broma ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Limones! ¡Ja! ¡Gracias! ¿Y? ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¿En serio? Supongo que voy a comer esto Tienen comida Ahora necesitan un refugio Vayan a armar sus carpas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Terminamos ¡Urra! ¡Sí! ¡Tiendas! Necesito construir una ¡Hagámoslo y salgamos de aquí! Bien, en primer lugar necesito una tienda de campaña Voy a usar mi cinturón para esto ¡Ajá! ¡Ah! ¿Palos estúpidos? Lo que sea, usaré mi zapato Solo un poco más Ahora pondré una carpa en esto Y la aseguraré con mi cinturón ¡Impresionante! ¡Guau! Tienda de campaña perfecta Debería convertirme en ingeniera ¡Buen trabajo, Vaya! Bueno, las cosas pasan ¡Una piñata! Entonces, niños, ¿quién será el primero? ¡Yo! 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 ¡Me lo merezco más! ¿Qué? ¡Te ayudaré! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Vienes a ese lugar! ¡Adiós! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vas? ¿Qué? ¡La golpeé! ¡Ah! 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 Creo que se fueron ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Woo! 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 ¿Qué sucedió? ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! Solo espera un minuto ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y ten cuidado la próxima vez! ¿Bien? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Wow! ¿Ahora qué pasa si lo intento? ¡Ah! ¡Mira eso! Tengo unos labios jugosos ¡Cuac, cuac! ¿Qué pasa, labios de pato? ¡Lalala! ¡Woo! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Me largo de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Están todos dormidos? Es un momento perfecto para huir. Pero primero... ¿Tú, rata? ¿Pensaste que te dejaría tratarme así? ¿Qué tal esto? Seguro que no te extrañaré. ¡Despierta, bella durmiente! ¡Finalmente me iré de este lugar! Bien, bien, bien. ¿Qué haces aquí, jovencita, a esta hora? Disculpa. ¿Estás bien? Lo siento, a veces soy sonámbula. Solo necesito acostumbrarme a este lugar. Ok. Ok, cuidado la próxima vez. Hasta luego. Adiós. Él es muy guapo. Este campamento no está nada mal. Creo que me quedaré. Hola, Chris. ¿Quieres ver una película esta noche? ¡Oye! Maya. Veo que viniste con la comida. Bien, bien. Chris, recuerda que vamos a ver las estrellas juntos. Sí, lo siento. Quizá la próxima. Lo siento, tengo que irme. Verás, Maya, no eres su tipo. Le gustan las chicas que se arriesgan. Bueno, ya veremos. Kitty, traje el agua. Una chica que se arriesga, me convertiré en una. Ah, sí. Ah, a ver. Eso está genial. Tomaré eso. ¿En serio? Dame más. Toma esto. Tienen lo que necesito. Hey, chicas. ¿Quieren jugar conmigo? Tengo muchos tesoros. Oh, sí, seguro. Genial. ¿Qué tienes para nosotras? ¿Quieren esto? ¿Perlas de verdad? Oh, vaya. ¿Esto es para pescar? Oh, quiero más. No te preocupes, tengo mucho de esto. Quiero más, quiero más. Oh, wow. Aquí hay la boca. Toma esto. Así que tomaremos esto. Y esto. Dame eso. Derecha. Toma esto. Wow. Lo tengo. Eso es para dibujar. Wow. Así es. Wow. Eso es lindo. Espero que a Chris le guste. Bien, vamos a hacerlo. Realmente me gustan todas las actividades de campamento. Sí, me gustan también. Chris, ¿puedes pasarme el martillo, por favor? Por supuesto. ¿Dónde está? Oh, aquí está. ¿Ah? Wow. Hola, Maya. Hola, Chris. ¿Tienes un nuevo atuendo? Sí. ¿Quieres hacer algunas actividades de campamento? Por supuesto. Excelente. Martillo, por favor. ¿Chris? Bien, casi termino. ¿Pero qué? ¿Ves? Sí. Eso es genial. Fácil. Te expondré. Entonces, chicos, miren esta foto. Ella no es la verdadera exploradora. Ven. Sáquenme de aquí. Ella nunca será una de nosotros. Nunca. ¿Ahora lo ves? ¿Sabías que ella en realidad... ¿Qué está pasando aquí? Hay que entenderla. Oh, bueno, bueno. Impostora aquí. ¿Impostora? ¿Yo? Nunca te convertirás en una verdadera exploradora. Pero cambié el look. Me cambié de ropa. Su atuendo no importa. ¿Y a Chris no le gustan las falsas? Oh, oh. Para su información, Chris está conmigo ahora. Y la broma de la pasta de dientes la hice yo. Maya, me olvidé de... Chris, nos vamos. Oh, Chris, espera. ¿Es una exploradora o no? No entiendo. Maya, Maya, espera. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te quieres ir? Ay, ya no puedo hacer esto. Quiero irme de este lugar. No, Chris no se irá contigo. Él se quedará conmigo. ¡No! ¡Él es mío! ¡Él es mío! ¡Mío! ¡Chicas! ¿Qué está pasando aquí? Chris, ella ha sido muy mala conmigo. Ella no quiere que seamos pareja. Claro que no quiero que sean pareja. Estoy tan celosa de que pasen tanto tiempo juntos. Y él es mi mejor amigo. ¿Mejor amigo? Pero no sabía nada de esto. Pensé que estabas enamorada de Chris. ¿Qué? No, estoy enamorada de acampar. A mí también. Bien, entonces, significa que podemos pasar el rato juntos. Sí, pero me vengaré de ti por la broma de la pasta de dientes. ¿Lo harás? ¿Te tengo? Hola, Maya. Tu pizza. Gracias, justo a tiempo. Chicos, vamos. ¿Propina? Chocolo 5 por ti. Lo que sea. Chicos, traigamos algunas bebidas y comamos esto. Oh, sí. Buena idea. Vamos. Dinero, 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 dinero. Oh, no, fallé. Las reglas son las reglas. Toma, esto es para limpiar. Gracias. Un boleto, París. Oye, voy a ir a París. Adiós. Ella tiene mucha suerte. Hola, señorita Harrison. Al aeropuerto. Albert, ella necesita aprender una lección. Mejor llévala a París. Hola, Par... ¿París? Oh, espere. ¿Bienvenido al infierno? Ah, tú debes ser Luna. ¿Llevo tus maletas? Oh, no. Gracias. Oh, ¿qué es este lugar? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, mi dinero. Mi ropa. Necesito salir de aquí. ¿Qué? ¿No hay señal? Oh, vamos. Vamos. Funciona. ¿O nada? Oh, el árbol. Eso debería funcionar. ¿Su teléfono, señor? Hola, querida. Hola, papi. Necesito que me saques de aquí. Esto es París, no París. No te escucho. El taxi irá por ti. Papi. ¿Qué? Papá, por favor. Quiero ir a casa. ¿Papá? Me dijo en medio de la nada. Alguna vez me dijo que el mundo daría vueltas. Na, 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 na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Hola, soy Zack. Soy Luna. Déjame ir. Eh, te estábamos esperando. ¡Flucky, no! ¡Flucky, ven aquí! ¡Aléjenlo de mí! Tu perro arruinó mi vestido. Oh, ya lo sé. Tengo otra ropa para ti. ¿Esto está de moda en Poris? Eh, bien, vamos, te mostraré tu habitación. Espero que haya un jacuzzi. ¿Ah? Esta será tu habitación. Oh, wow. Desearía que fuera una broma. Oh, oh. Ah, je, je, je. Oh, lo siento. Ups, es mío. Oh, esto es horrible. ¡Ah! ¡Quiero ir a casa! No lo espantes, es tan lindo. Este es el peor día de mi vida. Un buen almuerzo te va a animar. Será mejor que sea bueno. Aquí tienes, algo de avena y una salchicha por encima. Desayuno de campeones, ¿eh? Tengo una mejor idea. Este es material para Instagram. Tendré tantos me gustas. Así es como se hace. ¡Ay, no, tu iPhone! Creo que tengo otro. Bueno, está bien. Buen provecho. ¿Qué estás haciendo? Lavando los trastes. Oye, espera. Usa una esponja. Bueno. ¡Te atraparé! ¡Cuidado! ¡Ay, aquí vamos otra vez. Esto no es divertido. ¡Ese es mi brasier! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Blai, suelta el brasier! ¡Blai, suelta el brasier! ¡Ahora siéntate! ¡Dame la patita! ¿Patita? ¡Buen chico! ¡Guau, con eso sí que ganaré el concurso. ¡Oye, yo puedo ayudarte! ¡Ups! ¡Flucky, vámonos! ¡Chicos! ¡Ya es de mañana! ¡Por fin despertaste! Aquí tienes tu café de la mañana. ¿Tienes un poco de leche? ¡Claro! Esta es la leche más fresca que puedes tener. ¡Tú, capuchino! ¡No, gracias! ¡Me volveré vegana! ¡Necesito arreglar esto! ¿Dónde está mi maquillaje? ¡Oye, Luna! ¡Mira lo que hice! ¡Gracias por tu pintura! ¡De nada! ¡Papá! ¡Lo sé, ¿cierto? ¡Tengo que arreglar esto! ¡Llegó la hora de hacer un cambio! ¡Ajá! ¡Listo! ¿Por qué confía en ti? ¡Ay, no es tan malo! Ok, ven conmigo. ¡Mira! ¡Ese es Zeus! ¿Quieres montarlo? ¡Luna! ¡Luna! ¡Instagram va a explotar! ¡Oye! ¡Haz una selfie! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Es suficiente! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! Ok, querida, es hora de ir a casa ahora. Hola, papá. Te extrañé tanto. Ay, espero que hayas aprendido algo. Papá, vámonos, vámonos. Ok. Creo que es todo. Oye, creo que tienes algunos asuntos en la ciudad. Sí. Señorita Harrison, déjeme ayudarla. No, lo haré yo misma. Ha cambiado. Finalmente estás aquí. ¿Vas a ir a la fiesta? No, tengo otros planes. Qué playera tan vieja. Ah, bolsillos vacíos. No están vacíos. ¿Realmente quieres ir con él? Sí. Y nuestros finalistas son Zach y su amiguito peludo, Blake. Ok, Blake, dame la patita. Ahora, haz un giro. Buen chico. Ahora tráeme la pelota. Blake, trae la pelota. Trae la bola. Blake, mira. Ahora tráeme la pelota. Ay, buen chico. Sí, eso es un ganador. Sí. Y esto es para ti. Levántate, levántate. Luna. Luna. ¿No podías esperar por tu viaje? Mira, qué hermoso es esto. Estoy tan feliz que estemos aquí. Mi chica soñada. Lo siento, no se permiten perros en la escuela. Hola, Luna. Oh, míralo. Es tan lindo. Es hermoso. Me encanta. Sí. Oh, mira este. Ay, no puedo ver. ¿Qué? ¡Guau! Ella ama a los perros. ¡Blake! Oh, las acciones de Lala Salchichas han bajado su precio. ¡Blake! ¡Blake! Ah, ahí estás. Mañana iremos a la escuela. Pero necesitamos un buen disfraz. Ay, esto no funcionará. No, tengo que ayudarlo otra vez. Ay, ¿cómo puedo hacer esto? Ay, Blake, es una buena idea. Iremos a la escuela. Siempre quise ir a la escuela y verla. No se permiten perros. No se permiten botanas. Adelante. No te daré mis papitas. ¡Buenos días, director! ¿Algún perro o higarro? No, señor. Bien. No habrá perros en mi escuela. Lo siento. Necesitas aire. ¡Huelo algo delicioso! ¡Blake, no! Sí, lo tengo. Alergia. ¿Alguien trajo a un perro? ¿Qué hay en tu bolso? Va a hacer frío en la tarde. ¡Aléjalo de mí! Sí, señora. Todos los perros aman los premios. ¿Qué es esto? ¿Y por qué está esto aquí? ¿Qué es esto? ¡Ve, ve, ve, allá! ¡Vamos, rápido, entra! ¡Bingo! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí dentro? Es importante no ladrar ahora. ¡Rayos! No pude evitarlo. ¡Te tengo! ¡Blakey! ¡Mira lo que encontré! El perro se va a casa. ¿Y tú? ¡Reportado! ¡Esto! ¿Es tu primera vez aquí? ¡No! ¡Guau! ¿Y eso que traje a mi perro una vez? ¿Tienes un perro? ¡Amo los perros! ¡Mira! ¿Tienes un buen chico? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No hay forma de salir de aquí! ¡Ay, me pasé de sal otra vez! La próxima vez pondré menos. ¡Guau, Zack necesita mi ayuda! ¡Ay, no puedo verlo, es tan triste! Necesito encontrar la llave. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, son tantas galletas! ¡Ay, Dios, qué delicia! ¡Eso fue más fácil de lo que pensaba! ¿Por qué contactarán a esta gente? ¡Blakey! ¡Eres mi salvador, amigo!